¡Gracias! ¡Gracias! Hay veces que uno mismo no se guarda su secreto Hay veces que tus sueños valen menos que un lamento Hay veces que la vida no te cuida con respeto Y en una de esas veces está mi vida Que hoy les cuento Sin que el alma con los ojos habla Y de eso yo puedo dar lesiones Que desde niño me clavan sus miradas Como puñales, hembras y varones Mirada fría de ojo que acusa Mirada necia que no me comprende Ojo asesino que mira y apunta Mirada ciega que ven y no siente Y por mirarles a la cara Y no mirar para otro lado Aquellos que tanto miraban Me vieron como un bicho raro Y por mirarles a la cara Cuando sus ojos me llamaron Aquellos que tanto miraban O a la loca me llamaron O a la loca me llamaron Hay quien camina por la vida Y en su camino abre vereda Son caminantes de la historia De vida, muros y barreras Yo soy aquel que soporto la humillación Que a la moral y a los poderes enfrento Al que llamaban hijo puta maripón Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Y aquí les traigo mi historia De llanto, de risa, de sueño, de miedo y de herida Y aquí comienza el show En mi vida Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con mi sangre y mi dolor Yo abierto el hilo con 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 mi dolor ¡Gracias! 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 Se levantaron. 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 Gracias. Gracias. Venga el tino. ¡Vamos por ti, Peter! Venga el tino. El tino. ¡Vamos! Venga el tino. ¡Vamos! ¡Ahí va esa chiquilla! ¡Y uno, uno, tres! ¡Vamos! 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 Venga el tino. 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 El tino es que nos cammienta con los tipos pa' su grupo. Ay, ay, ay. Crees siempre y a todos los años pa' tu presiden de puntos. Ay, ay, ay. Recuerdo a los perfumistas No vea con la peluca, ya, ya Y el año que fue de voces Le dieron también bastante Con el acuna matata Y el año pasado de monos Que le decían que era shiwaka También en este concurso Al mundo que otro ha caído Los hay que tuvieron gracia También los jugó muy saborillos Parece que es muy gracioso Que traiga este ramarazo No cogerme de punto Que ya me aburre, pichita mía Que va al finazo Dejarse de cumplecito Y en vez de punto me da un puntazo Yo te diría, capitana Que eres la más guapa y galana Te cantaría por las calles Que eres la reina de mis carnavales Pero no me sale, no me sale, no me sale Ya ven la final de copa Se juega el miércoles santo Ay, 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 y el tema La confra mía Un problema la ha causado Ay, 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 ya, no vaya a ser Que la gente confunda Las devociones Ay, 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 que aquí somos muy capillas Hasta que en la tele salga El cristiano Messi y Xavi Que se están viendo más solo que la consulta que da Fernández La junta de confladía, el tema quiere sacarlo Y puso a todas las partes en una mesa para negociarlo Y han dicho los cargadores que van a cargar el paso Y los penitentes y la mantilla han dicho que al fútbol no le hacen caso Y el cristiano dijo que sale, pero que sale con unos cacos Yo te diría capitana, que eres la más guapa y galana Me cantaría por la calle, que eres la reina de mis carnavales Pero no me sale, no me sale, no me sale ¡Gracias! 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 Gracias. Para, 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 para. Deja tu credo en la recesión, vente acompáñame. Vente, ma, viva, entrá mi show, este es mi cabaret. Venga, la cena que nunca pisó, no te voy a morder. Entra en mi vida, entra en mi show, este es mi cabaret Deja el temor y la presión, libérate de tu sorpresa y muerte Y con una sorpresa hasta que oigas más prejuicios de mí Aquí se lo desmontaré Entra en mi vida, entra en mi show, este es mi cabaret Mi primo tenía fama de zaraza, un día se soltó y se coló en casa Vestido como una emperatriz Y diré yo, yo quiero ser así Basta de oír más prejuicios de mí Aquí se lo desmontaré Entra en mi vida, entra en mi show, este es mi cabaret Y aunque aquí me vea tan seguro que vivimos Debo de reconocerme que no siempre fue sencillo Y algunas veces por la gente Pasé mi vida sin sentido Y algunas veces de repente Sentía que no estaba vivo Y era en el cuarto de aseo cuando todos se marchaban Agarraba la pintura y la ropa de mi hermana Yo que estaba tan perdido, el espejo me encontraba El reflejo de mi ajeno, la sonrisa de mi cara Y ese día no esperaba que volviese en nuestra casa Cuando aquí se va a darme cuenta Y a mi suerte estaba allá Mi papá cambió la puerta, se encontró este panorama Comprendí que era el momento de contarles qué pasaba Ni Picasso, ni Van Gogh Ni Mauricio, ni Mauricio, ni Mauricio Tu no has visto papá y tonto a tu día Un cuadro así Desde aquel día tuve claro Y allí tenía que elegir Vivir tapado y sin problema O desnudarme ser yo mismo y ser feliz Ah, cha, cha, cha De noche, Juana la loca De día, Juan el fantoche Al sol colmana, fantón de noche Y a ver cuál de los dos prefieres tú Cha, cha, cha El Juan de día es un tostón Que siempre da gato con liebre La Juana de noche, la Juana de noche da el corazón Aquel que le suba la fiebre Las noches de Juana no tienen fin Que siempre le espera un alcohóbal Los días de Juan son un sin vivir Desesperado porque pasen las horas cansado de tanto fingir Cha, 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 cha De noche, Juana la loca De día, Juan el fantoche Al sol colmana, fantón de noche Y a ver cuál de los dos prefieres tú Cha, cha, cha Si va de boda el pobre Juan Ligando se pone muy fino La Juana cuando va a la boda Le tira los cheos al padrino La Juana no parece suelcer Brindando a la luz de la luna Abrir la oficina es lo que hace Juan Con sueño y mal diciendo su fortuna Y es que ya no puede más Cha, cha, cha De noche, Juana la loca Juana la loca Juan el fantoche Al sol colmana El fantoche De noche, de noche Cha, cha, cha Cuando llego a casa La juana ya no vale Cuando llego a casa Se acaba el baile De disfraces Cuando llego a casa Mi cuarto es un ring De poseo Vuelo a muerte Entre el hielo Y el deseo Cuando llego a casa Duermo en sabanas De hierro Voy vagando sueños Entre el hielo Y el no fuego Cuando llego a casa Las entrañas Traigo llenas De miradas Que me acusan De palabras Que me envenenan Y ya no sé Si he sido Un cobarde Un valiente Tengo en el alma Una espina Y en el corazón Un siete Tal vez Mi vida ha sido Un rosario De mentira Con un rey P marcado No me ha Nuestra Martín Mañana es el día Mañana es el momento Mañana es abrantado Que soy lo que siento Y así se acabó Esta historia De dos A quien le importo Le dije Cual era mi condición Y alguno Exclamó Lo sabía En cambio Hubo otro Que al decirle Que yo era Descubrino Sin sorpresa Que me miraban De otra manera Y también Porque negarlo Hubo alguna Que otra dama Casa verde La noticia Comentó Ay Con lo bueno Que el tío estaba Espero que mi historia Haya sido de su agrado Como con esto Y otra triste Como un pato En fin, en fin, en fin Y ahora sí Tomas y caballeros El chulo de mi vida Se acabó De nuevo fusión No hay nada a vender Espero que deseen volver No es para mi acercar Todo un placer Aquí se quiere estar De nuevo fusión No hay nada a vender Espero que deseen volver En fin, en fin, en fin ¡Gracias! ¡Gracias!